Devuélvame a mi casa, señora. ¿Por qué hace eso? Usted también es madre. ¿Cómo nos deja en la calle? Devuélvame a nuestra casa, mi papá, mi mamá. Todos estamos en la calle. Le alquiló de buena fe una habitación de su casa, pero nadie imaginaría que tres años después toda su familia terminaría literalmente en la calle, desalojados por sus propios inquilinos. La maldad de esta gente, que cómo puede tener ese corazón de quitar a una familia, una casa y dejarnos en la calle. Disculpe, ¿qué está pasando? Disculpe, ¿podría explicar, por favor? Yo estoy embarazada, es un hijo. Disculpe, señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Disculpe, por favor, ¿me podría enseñar lo que está pasando? Por favor. Los ocho integrantes de la familia Oskategui Mori fueron desalojados de su casa, con todos sus muebles, artefactos y demás pertenencias. Y ahora tienen que vivir en plena calle, frente a la enorme casa de tres pisos, ubicada en toda una esquina en San Luis, donde vivieron por casi 30 años. Pero, amigo, espérate un rato, que estoy trayendo policía, está viniendo mi abogado. No, es que está viniendo, es que esa orden no procede, porque esa orden no es por acá. Amigo, ya déjame sacar al menos yo mis cosas. Yo voy a hacerlo para que me ayude, pero yo lo voy a hacer, amigo, yo lo voy a hacer. Mi papá de la tercera edad, en la calle, acá dormimos, acá dormimos en este colchón, envueltos con este frío de este invierno. Comemos acá la caridad de los vecinos que nos dan diario de comer, el apoyo que nos están dando los vecinos. Mi papito que está enfermo, tiene Alzheimer y tiene ya demencia senil. ¿Cómo es posible que yo ahora esté en la calle con todas mis cosas, mis animales, mi esposo está ahí durmiendo en un colchón en la calle? ¿Cómo es posible yo siendo la dueña de esta casa, que mi esposo lo ha construido, que tiene el valor de un millón y medio de soles, y yo esté durmiendo en la calle con todo esto, mis colchones, todo en la calle? Según contaron, la pesadilla para esta familia empezó en enero del 2016, cuando decidieron alquilar una habitación de su casa, a Gertrudis Toscano Camposano y su hijo Vladimir Pérez Toscano. Pero hace un año, se dieron con la ingrata sorpresa que su vivienda, valorizada en un millón y medio de soles, ya no les pertenecía. Misteriosamente, el inmueble había pasado a nombre de sus inquilinos, aunque asegura que nunca lo pusieron a la venta. Yo le alquilé de buena fe, de buena fe le alquilé, y la señora me dijo, voy a hacer una juguería ahí en la esquina. Yo le pedí que se retire, y no se quiso retirar, y no me pagó, nunca me pagó. 500 soles quedé para que pague mensual el cuarto de madera que habíamos alquilado. ¿Pero nunca le pagó? Nunca me pagó. Giovanna Mori denunció que sus inquilinos se habrían aprovechado que su hijo padece de esquizofrenia, para realizar un contrato de compra-venta de la vivienda en una notaría utilizando a un tercero. No, yo nunca vendí mi casa a nadie. Hicieron el engaño a mi hijo, utilizando que él está mal de salud con la esquizofrenia, y es un paciente dual. Lo llevaron a mi hijo a la notaría, y le hicieron un contrato de compra-venta. ¿Le pagaron? Le pagaron. ¿Cuánto le pagaron? Su adicción le dieron mil soles para que se compre su ropa, sus cosas, así, fue un engaño. Le dieron mil soles. Por mil soles han hecho esto. Mi casa está valorizada de un millón y medio. ¿De soles? De soles. Hasta dos millones, quizás, ahora que ya han subido las propiedades. Con una orden de desalojo del séptimo juzgado de paz, letrado mixto de la Victoria y San Luis, los nueve integrantes de la familia fueron despojados de su hogar, y ahora duermen y comen en la intemperie. Esta es nuestra casa, todas nuestras habíamos vivido acá, es el esfuerzo de mi papá, que este terreno teníamos, y poco a poco estamos construyendo, viviendo, todos. Yo tengo dos niñas que nos han dejado en la calle, dos pequeñas. Los nuevos dueños se niegan a dar la cara y se refugian detrás de una puerta. No puedo dar mi identidad porque, la verdad, soy empresario, no me gusta mostrar mi identidad. ¿Usted es el dueño, señor? Efectivamente. ¿Usted fue inquilino de esta casa? Jamás. ¿Y cómo llega a esta casa? Porque lo he comprado. ¿Llega porque lo ha comprado? Exacto. ¿Nunca alquiló un cuarto en esta casa? No. Sospechan que se trataría de una mafia de tráfico de viviendas. Son una mafia porque ya tienen varias casas en este problema. La viabilidad es llegar y pedir, por favor, que se les alquile un cuartito. Luego de un cuartito quieren alquilar algo más y de ahí simplemente inventan papeles, falsifican firmas y hacen todo este tema. ¿Se apoderan de la casa? Se apoderan. Tienen gente que son delincuentes. La familia Moscol alquiló una habitación de esta casa a la nuera de Gertrudis Toscano, pero según denunciaron su inquilina, terminó apoderándose de los cuatro pisos de la vivienda, ubicada en la cuadra 18 de la avenida Circunvalación en San Luis. Esta casa la ha pertenecido durante toda la vida a mi tío abuelo y a mi abuela. Entonces, lastimosamente no hay nadie en estos momentos de la familia ahí adentro porque hemos sido despojados, o sea, hemos sido echados a la calle. ¿Quiénes los han despojado? Los inquilinos más a esa señora, porque esa señora nunca se le alquiló nada. ¿Cómo se llama esa señora? Gertrudis Toscano. Yo vivo 40 años en el piso. Nos han votado a palos, a fierrazos. ¿Nos han votado de su casa? Sí, nos han votado. La señora Gertrudis y su familia, y trajeron sus matones. Matones, trajeron. Lo mismo sucedió con otros dos propietarios que perdieron sus casas, presuntamente a manos de estos falsos inquilinos. Nos pusimos en contacto con ellos, pero evitaron declarar por miedo. Tenga cuidado, a quien alquila su inmueble no vaya a terminar en la calle, como le sucedió a estas personas. ¡Gracias!